¿Quién fue la persona que nunca dudó de ti y que hace 15 años hubiese dicho Rocío Galvez va a jugar un Mundial? Mis padres. ¿Tus padres? ¿Qué te dicen ahora? ¿Están aquí o están...? No, no, mis padres están en España. ¿Llamadas de WhatsApp? Eso de pasar la península de ellos no mucho. ¿Y qué te dicen? Nada, que están súper orgullosos de mí y que al final el trabajo se ha visto reflejado y que ellos lo sabían desde primera hora. ¿Cuánta culpa tienen tus padres de que Rocío Galvez hoy es en Nueva Zelanda la selección de Jorge Vilda, la selección española? Muchísimo, apostaron por mí del minuto uno, del cambio a Córdoba, Sevilla, al final se comieron ellos los trayectos y ellos son los primeros que son los culpables de que yo esté aquí.